Esto es para todas las Carlitas, ¡a bailar! Siempre se va con todos sus amigos, al baile se van a divertir ¡Eh! 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 Mira cómo se mueve el sabrosito, el ritmo cachondo lo sabe bailar Siempre se eleve en todos los bailes, con todos los muchachos bailará Mira cómo se mueve la buena Carla, con el ritmo que la hace vibrar Mira cómo menea su cintura, sus caderas se parecen quebrar ¡Eh! 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 Mira cómo se mueve la buena Carla, con el ritmo que la hace vibrar Mira cómo menea su cintura, sus caderas se parecen quebrar Siempre baila con bandas a la red, es muy poqueta, siempre es así Siempre se va con todos sus amigos, al baile se van a divertir ¡Eh! 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 ¡Gracias!